Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restaúrame Señor, y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia